Hoy es miércoles, miércoles de reportaje especial del maestro Ricardo Sevilla, que con los datos duros va a dejar la víbora chillando aquí en Sin Censura. Hay que hablar del poder judicial que lo infecta todo. Hay jueces corruptos, jueces corruptos en los juzgados de distrito, entre otras tantas chingaderas de las que hemos destapado aquí en Sin Censura. El maestro Ricardo Sevilla es periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. El terror de la fachiza en la X antes Twitter. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días, maestro. Buenos días, querido Vicente. Público memorioso. Efectivamente, vamos a seguir desnudando al poder judicial que lamentablemente lo infecta todo. Y vámonos, si te parece bien, rápidamente a los datos duros. Y es que lamentablemente el poder judicial en México, usted ya lo sabe, está gravemente enfermo. Infelizmente es un poder que desde cualquier ángulo que se le vea está plagado de corrupción y complicidad con el crimen. Todos los días salen a la luz múltiples casos que evidencian como jueces y magistrados han respaldado y defendido a peligrosos delincuentes. Y todo eso deja sin efecto procesos y vinculaciones a procesos que deberían haber resultado en condenas. Desgraciadamente, Vicente, no son pocos los casos donde la corrupción sopla su pestilente tufo. No. Uno de los casos más emblemáticos para hablarle con datos duros es el de José Alfredo N., alias El Contador. Un personaje identificado como uno de los líderes del cártel del Golfo. Le doy detalles. En mayo de 2024, el primer tribunal federal colegiado en materia penal decidió dejar por sus pistolas sin efecto la vinculación a proceso de este individuo, a pesar de su evidente relación con el crimen organizado. Y le digo que es evidente porque este sujeto, Cárdenas Martínez o El Contador, cabeza visible de un violentísimo brazo armado del cártel del Golfo, denominado Ciclones Escorpiones, es responsabilizado por la masacre de 15 personas en Reynosa. Justo usted lo sabe que tiene mapa enfrente de usted en la frontera entre México y Estados Unidos. Otro ejemplo de las corruptelas en el Poder Judicial, Vicente, es el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, ese que quería pasar tijeras de podador en las manos. Y bueno, El Bronco, en mayo de 2024, no hace mucho tiempo realmente, un juez de distrito se le apareció como su ángel de la guarda y decidió otorgarle un amparo definitivo que descarriló su vinculación a proceso por el caso de Covía. Le digo más, porque para Eric Zavalgoitia, titular del juzgado decimocuarto del distrito de amparo aquí en la Ciudad de México, durante la audiencia de imputación contra el Bronco que se celebró en abril de 2022, resulta que la Fiscalía de Combate a la Corrupción no expuso ningún argumento, no expuso explicación, no hizo narración, sino que según él, solo se limitó a leer los datos de prueba, lo que de acuerdo con él, terminó por violentar el proceso de oralidad, el debido proceso y el derecho de defensa del exmandatario polémico exmandatario de Nuevo León. Cabe recordar, público memorioso, que el Bronco, en ese momento, usted lo recordará, había sido vinculado a proceso y se le había dictado una segunda medida cautelar de prisión preventiva, en esa ocasión, por la requisa a la empresa Transportes Tecnoecológicos, SADCB, mejor conocida como Ecovía. Pero, desde luego, las cosas no terminan ahí, no, hay más. Los enjuegues y corruptelas en los juzgados de distrito se van acumulando. Es increíble y nauseabundo navegar en esas aguas putrefactas. Le cuento más. El pasado mes de mayo, para darle un caso también muy concreto, un tribunal federal decidió conceder un amparo al expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Minchet Todorov, el cual ordenó dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de peculado por más de 155 millones de pesos. Pero, ¿qué cree? Todos estaban de acuerdo, todos estaban de plácemes en el tribunal colegiado en materia penal, porque por unanimidad en ese primer tribunal colegiado en materia penal se pusieron de acuerdo, dijeron, pues, todos estamos en la misma sintonía y decidieron declarar infundados los argumentos de la Fiscalía General de la República. De ninguna manera, Vicente, se trata de lavarle la cara a la FGR porque no ha hecho las cosas con celeridad, ha quedado mucho a deber, pero lo cierto es que también el Poder Judicial ha frenado muchos de los casos de la Fiscalía General de la República y de otras fiscalías estatales. Bueno, en ese caso, con Kirill, se pretendía echar abajo la resolución dictada en primera instancia por el juzgado decimoquinto y, pues, bueno, de acuerdo con ese expediente, hay que decirlo, a Kirill Todorov, perdón, se le señalaba por haber desviado, supuestamente, eso sí, pero hay que decirlo supuestamente, porque hay la presunción de inocencia y nosotros no somos juzgadores. Qué bueno sería que recibiéramos todas esas mieles, pero no, somos personas muy sensatas. Bueno, ahí Todorov es señalado por haber desviado recursos de la CONADE, de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, que eso da para otro reportaje, porque también esa CONADE, híjole, recibe recursos del sector privado y hay cualquier cantidad de cosas dignas de investigar. Ahora bien, ahora mal. Lamentablemente, Vicente, estos no son casos aislados. El mes pasado, Fernanda Goretti Ávila González, titular del juzgado segundo de distrito en el estado de Sinaloa, porque le digo que están en todos lados, decidió dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina. Ahora, este personaje, el rector de la UAS, aunque ha sido imputado por delitos graves como ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, pues él dice que no, que todo es una campaña en su contra, que lo único que está haciendo es defender la autonomía universitaria y eso, dice él, le ha traído una persecución política. No hay tal persecución política. Lo cierto es que gracias a la estrecha relación que tiene el rector con el poder judicial, la propia Universidad Autónoma de Sinaloa ha logrado obtener amparos contra las revisiones de la Auditoría Superior del Estado a los recursos ejercidos en 2022. Entonces, todo eso deja sin efecto las vinculaciones a procesos, no solo contra él, Vicente, sino contra los funcionarios de esa universidad. Ahora, estos hechos, que son algunos ejemplos nada más, sin duda reflejan un poder judicial que desde hace muchos años ha perdido su rumbo, ha perdido la brújula y se ha convertido en cómplice de la corrupción e incluso en una suerte de protector del crimen organizado. Lo digo con toda responsabilidad y usted más que nada lo sabe. Y esa terrible impunidad, Vicente, esa falta de rendición de cuentas han minado desde luego la confianza de la ciudadanía en el poder judicial, un poder que debería ser un pilar fundamental del Estado de Derecho. Y aunque los medios de comunicación de la derecha, en los espacios de desinformación, hagan convenios económicos para intentar encubrir rápidamente esa realidad, lo cierto es que no se puede, no pueden engañar al pueblo de México. Se necesita urgentemente una profunda reforma al poder judicial, una reforma, Vicente, que garantice auténticamente su independencia, su transparencia y su rendición de cuentas, porque no quieren ser vigilados. Pero si lo hacen solo de esa manera, poco a poco, el poder judicial podrá recuperar la credibilidad y cumplir con su función de impartir justicia de manera imparcial y efectiva, que ese es el sueño de muchos mexicanos y de muchas mexicanas. Y hay que estar al pendiente de este poder judicial con la supuesta injerencia o esta narrativa de que el presidente metió la mano en el proceso electoral, porque va todo junto con pegado. ¿Estarás de acuerdo, querido Ricardo? Completamente. Aquí van a haber muchas acusaciones, muchos señalamientos, pero no hay pruebas, ningún tipo de prueba que hayan ofrecido estos opinólogos, estos conventócratas, en contra del presidente López Obrador. Ellos hablaron desde el principio de su sexenio de una suerte de dictadura. Hablaban de autoritarismo. El presidente López Obrador ya se ve que no es autoritario. No puede permitir incluso con un gran tesón y dando cátedra de templanza las injurias de un personaje como Ricardo Salinas Briego, que es un personaje que para bien o para mal todavía tiene un poder en los medios de comunicación corporativos y tiene a personajes malinformando a la sociedad mexicana. El presidente López Obrador no ha tenido vela en el entierro, como decimos en mi barrio. Él no tiene metidas las manos en este asunto del poder judicial. La gente es la que está impulsando. La gente es la que está despierta. El pueblo está politizado y exige la democratización de todos los espacios en este país, de todos absolutamente. Entonces, la población mexicana está pidiendo, está exigiendo y hay que darle esa garantía, la democracia para estos jueces que viven en una burbuja. No es una burbuja de jabón, ya lo habíamos comentado. No, no es una pompa de jabón que se le pica y se puede difuminar. No, lamentablemente, Vicente, es una burbuja de metal impenetrable. Y ahí estos personajes están viviendo muy tranquilamente, chupando la ubre del erario. Y bueno, pues se les trata de decir a los pocos juzgadores que no lo hagan de esa manera. Afortunadamente, pues yo veo ahí en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial, algunos elementos, pocos elementos que sí están trabajando. Está trabajando la ministra del pueblo, así denominada Lenia Batres. Hoy quisieron pegarle en el periódico Reforma y le salió como un boomerang. Está trabajando también la ministra Yasmín Esquivel, que pues el Reforma trata de golpear a Lenia, pone un listado ahí y resulta que está en primer lugar Yasmín Esquivel de colocar ahí asuntos trascendentales en la Corte. Entonces, no le salen las cosas ahí a los reporteros de la derecha, que no leen, no comprenden. Y bueno, pues esa narrativa en contra del presidente López Obrador está sustentada única y exclusivamente en ocurrencias. No tienen pruebas, no tienen datos duros, pero para eso estamos nosotros, mi querido Vicente, como diría Fernando, Gerardo Fernández Doroña, para darle su medicina. Oye, Ricardo, maestro, déjame proyectar para la audiencia de Sin Censura y también para que me des tu opinión dos videos con declaraciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no quieren soltar sus privilegios, que están en contra de la reforma judicial y por eso les digo que hay que estar al pendiente de todo. Por ejemplo, Luis María Aguilar, que decía, pues si quieren que los jueces sean electos por el pueblo, si quieren que los ministros, también los secretarios, los del gabinete. Qué estupideces, pero bueno. Dice, entre otras cosas, que la justicia de los estados requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores, que no sean los gobernadores los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es? ¿Un poquito de honestidad de Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sea que los gobernadores sí imponen a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. ¡Ah, ya entendí! Es que como vamos rumbo a la reforma judicial y como ahora Morena gobierna en la gran mayoría de los estados, ahora sí les importa. miren nada más y antes que me hayan escuchado. La justicia de los estados también requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores. Que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia que haya una verdadera carrera judicial porque, insisto, para mí la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores. Ah, bueno. Ya entendimos don Luis María Aguilar. Antes no importaba, ahora sí nos importa. Pero no es el único. Estoy viendo que Norma Piña hace un llamado al presidente y a Claudia Sheinbaum esto que circula en redes sociales aunque digan que Norma Piña no tiene cuenta en redes sociales circulan cosas de la ministra presidenta en las benditas y malditas redes sociales. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta la doctora Claudia Sheinbaum a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma no sólo el futuro de la justicia sino de todo nuestro país. Poder Judicial A ver señora Norma Piña diálogo cuando usted quería regañar metiendo la mano del Poder Judicial en el Poder Legislativo cuando le mandó aquellos mensajes a deshoras y en qué condición quién sabe a Alejandro Armenta hoy gobernador electo de Puebla y quien fue en su momento presidente de la mesa directiva del Senado de la República diálogo con quién ministra pues si usted ha tenido diálogo hasta con Alito Moreno se sentaron a cenar juntos de qué nos habla Norma Lucía Piña pero bueno Ricardo Sevilla escucho tus opiniones para continuar con el diálogo que deje la víbora chillando no solamente se sentó con Alito Moreno sino se sentó con él en una residencia en las Lomas de Chapultepec en lo oscurito ahí la titular del Consejo de la Judicatura Federal la titular de la Suprema Corte de Justicia es decir la mera mera del Poder Judicial en este país hablan insisto de concentración del poder y aquí la Judicatura Federal está tomada por ella fíjate mi querido Vicente que es muy interesante los planteamientos que estás haciendo y lo que estamos escuchando que dice Norma Piña y perdón por el exabuto el llorón el chilletas de Luis María Aguilar porque fíjate nada más que como complemento siempre de las investigaciones que yo voy realizando tomo notas y una de esas notas justamente estaba yo revisando los números del Consejo de la Judicatura Federal y llegamos a la conclusión de que de 1996 a 2011 el Consejo de la Judicatura Federal había sancionado a 50 juzgadores federales y fíjate nada más de esos 50 juzgadores federales 32 eran jueces de distrito es decir el Consejo de la Judicatura tiene que salir a reconocer que hay corrupción al interior del Poder Judicial te digo más las sanciones incluyeron al 50% destituciones es decir se destituyó al 50% de esos juzgadores se suspendió el 20% se inhabilitó a pocos a 4 y pues bueno se eximió no se ratificó al 26% entonces eso lo debería saber muy bien Luis María Aguilar Morales porque justamente él en épocas peña nietistas era el que tenía la batuta ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eso no se nos olvide y resulta que Luis María Aguilar Morales que ahora está llorando tuvo que salir a sancionar a 49 jueces de distrito por irregularidades cometidas dentro de la Corte le digo más en un caso específico el juez segundo de distrito en el estado de Baja California Daniel González Vargas fue inhabilitado en noviembre de 2018 por corrupción aunque desde luego vinieron las cosas a modo impugnó la sanción entonces estamos hablando de que el propio Luis María Aguilar sabe muy bien que hay comportamientos deshonrosos porque además de esto Vicente hay un listado y vamos a sacar aritmética elemental para compartírselo en su momento pero hay sanciones de estos comportamientos deshonrosos hostigamiento sexual y laboral nepotismo corrupción ya hemos ingresado la solicitud ciudadana pues somos ciudadanos de información pública a ver que nos responden sobre ese tipo de sanciones sobre ese tipo de suspensiones de ser el caso pero sabemos perfectamente que vamos a tener que obtenerlo desde otros ángulos con otras fuentes porque estos personajes no sueltan nada no quieren informar Vicente no quieren transparentar lo que están haciendo pero nosotros queremos que la gente esté informada que sepa con papelito ahí en mano que es lo que están haciendo estos personajes y también colocar su fotografía y que usted sepa perfectamente quién está del lado del pueblo y que desafortunadamente son pocos y quiénes están del lado del empresariado de los de ciertos grupos políticos conservadores y esos personajes se tienen que ir tiene que entrar la democracia al poder judicial efectivamente no se equivoca en eso Luis María Aguilar tiene que ser no solamente en el poder judicial de la federación sino en los poderes judiciales estatales porque hay una corrupción rampante si nosotros nos vamos estado por estado no le quiero platicar el día de ayer te compartía una nota donde un palurdo que resulta que ya tengo fotografías de él por cierto y las voy a subir a la red estaba confundiéndote a ti conmigo decía que tú estabas ahí yo estoy más guapo yo estoy más guapo más o menos más o menos el gusto se rompe en géneros bueno hay de pelones a pelones híjole mía yo me he hecho el propósito de no de no meterme en los asuntos de los albures porque pretendo ser un hombre serio pero no me dejas te respeto te respeto tu decisión pero mi querido Ricardo nos confundió y es que el odio que nos tienen los nubla no les nubla la visión así como le tienen odio al presidente nos odian con odio con mucho respeto para la gente allá en Veracruz con odio jarocho diría el ratón Crispín si nos odian mucho precisamente porque les estamos pisando los callos no es una persecución que nosotros tengamos contra estos personajes de ninguna manera este no es un asunto personal yo no tengo animadresión por nadie por nadie en serio y entonces lo único que hacemos nosotros pues es dar micrófono a todas estas cámara y micrófono a todas estas corruptelas que se están anidando prácticamente en todas partes y como nosotros no tenemos ningún tipo de línea y somos pues arrojados pues damos a conocer este video que podría o debería cambiar por ejemplo lo que sucedió en San Juan del Río entrevistaste al propio presidente aspirante presidente municipal que yo ni conozco ni me ha saludado ni me ha mandado chayote ni nada de esas cosas porque ese no es el fin público memorioso el fin es que usted esté enterado de lo que se está haciendo en ese México profundo porque no es solamente lo que están haciendo ahí los bobos como Loredo López Dóriga o Ciro que hacen ese periodismo nacional no la nación es toda los treinta y dos las treinta y doce el treinta y dos estados y la capital de la República Mexicana es todo México y nosotros nos asomamos a Puebla nos hemos asomado a Querétaro a Veracruz a Tabasco a Huascalientes a Luis Potosí a Morelos a Morelos por ejemplo nos hemos asomado con muchísimo interés hemos puesto en la lupa y en las corruptelas que se anidan y lo vamos a seguir haciendo aunque estos tontos digan confundirlos bueno nos confundan y traten de denostar nuestro trabajo no pueden hacerlo y estaba yo viendo aquí las fotografías pues está retratado este sujeto con Pancho Domínguez es un pañista entonces pues ya sabemos que los dados están cargados en un ratito más ya no me dio tiempo por estar estamos en joda haciendo las las investigaciones y todo de mandárselas a mi querido don David pero en un momento más se lo compartimos en la red social de X para que usted nos diga y ya me despido mi querido Vicente o qué ya no pues sí no a ver don Ricardo Serrano perdón don Vicente Sevilla le agradece siempre don Ricardo maestro esta generosidad sobre todo en los miércoles de investigación especial para la audiencia de Sin Censura cerremos invitando por esto que ya estás prometiendo en X a la audiencia de Sin Censura para que amor con amor se pague maestro claro que sí mi querido Vicente pues es un honor y un orgullo pertenecer aquí en la familia Sin Censura donde estamos aportando nuestro granito de arena para que usted esté informado e informada síganme para tal efecto en mis redes sociales en X arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla y nada más síguenos en paralelo veinticuatro punto MX los datos duros hoy tenemos informativo junto a las nueve de la noche y por supuesto ya le digo aquí en la familia Sin Censura donde estamos dándole de palos y de guamazos a la víbora para que chille me cuesta trabajo siempre decir esa frase no sé por qué no logro no logro entenderla muy bien pero sé que la dicen allá en el norte ¿no? sí 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 cómo no es que no lo bueno es que no sabes de culebras oh ya vas a empezar mi querido Ricardo mejor aquí la cortamos la cortamos sanamente mejor sí porque luego te meto en apuros ¿qué pasó? te vas a un abrazo te vas a un abrazo bien dado ya ves ya ves no pegado un abrazo bien normal no pegado ay maestro maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura y bueno estoy ya ves